Un gran trabajo de todo el equipo de Fido Porfiri, liderado por Sega Prosperi y Dami Corban, los hermanos Riva en los motores, la verdad que hicieron un trabajo increíble en el auto, se tomaron su tiempo, pero bueno, el auto la verdad que demostró estar rápido, muy prontamente y eso lo pudimos aprovechar el día de hoy. Fue una vuelta muy linda, fue justa, al límite, aprovechando el auto en todos lados y bueno, poder hacer la pole en la segunda carrera, obviamente es una felicidad muy grande, también la tranquilidad de haberle dado resultado a Guillermo Cheta, después de haber apostado fuerte en un proyecto de esta magnitud y bueno, veremos qué pasa mañana. Es un auto que tiene virtudes y bondades muy buenas aerodinámicas y básicamente la suspensión. Eso llevaba la experiencia que tiene Damián Corban y Sega Prosperi en el auto. El profesionalismo de Guillermo Cheta, la familia Kisnik, que se sumó al equipo y lo bien que andan los hermanos Riva en los motores, la verdad que hace un combo muy bueno, muy bueno, por eso que rápidamente lo puedo aprovechar y estar adelante. Mañana queda un día difícil, duro por delante, no va a ser mucho frío en la primera serie, hay que largar bien, hay que hacer una serie rápida, poder entrar al pescar, muchas cosas pueden pasar el día de mañana, así que estaremos atentos a intentar desearlo. Gracias.